¿Qué tal amigos de Tiempo.TV? Yo soy Ángel Molina y vamos a retomar los puntos más importantes de la conferencia matutina de este martes, y es que, bueno, los temas de seguridad siguen siendo importantes y en particular sobre la Guardia Nacional, y es que, bueno, el presidente aseguró que este cambio de la Guardia Nacional para que la Secretaría de la Defensa Nacional tome posesión de este organismo, o sea quien se atribuya las características importantes o las tareas importantes de la Guardia Nacional, pues, bueno, dijo el presidente que se hará al margen de la ley y respetando completamente la Constitución, y en dado caso de que llegue a haber una violación, pues, bueno, será el organismo, el Poder Judicial, el encargado de definir si es que hay alguna violación a la Constitución. Pero vamos a ver cómo lo expresó esta mañana el presidente. Vamos a presentar la reforma constitucional. Pero esta reforma no pasa necesariamente por una reforma constitucional, por el Congreso. Una reforma constitucional. Las dos pasan por el Congreso. Sí, 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 pero esta modificación a lo que dice la Constitución tiene que ser una reforma constitucional. Sí, pero puede ser que encontremos un mecanismo legal que no requiera la reforma constitucional. Pero una ley o un decreto puede estar por encima de la Constitución. Una ley y que no se viole la Constitución. Y si, este, ya lo expliqué, se considera que es violatoria la Constitución, van a acudir los conservadores al Poder Judicial. Así mismo el presidente, pues bueno, fue cuestionado en torno a que si estas modificaciones ponen en riesgo el carácter civil de la Guardia Nacional, pues bueno, el presidente destacó que, y recordó más bien, que él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y que de ningún modo buscaría la forma de reprimir o violar los derechos del pueblo. Vamos a ver cómo lo explicó. El presidente de la República, y eso sí no lo pudieron quitar, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y yo nunca voy a dar la orden de que se reprima al pueblo. Nunca. Asimismo, bueno, recordemos que los martes se da información con respecto a temas de salud, y este, pues bueno, también fue el caso en donde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues primero que nada, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues reconoció la labor de los pueblos indígenas, originarios y afromexicanos al enfrentar la quinta ola de COVID y durante toda la pandemia. Además de que, pues bueno, hay buenas noticias, nos enfrentamos a la cuarta semana con cifras a la baja, en tanto de funciones y contagios con respecto al COVID-19. Así lo explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. ...de reducción, llegamos al punto ACME, al punto máximo de transmisión de esta quinta ola, y en la semana veintisiete, en este momento estamos en la semana treinta y dos, la semana veintisiete fue al inicio de julio, del tres al nueve de julio. Y lo que podemos ver en nuestra gráfica, en nuestra curva epidémica de agregación semanal, es este descenso que se ve en el extremo derecho de la gráfica, donde cada vez hay menos casos en cada una de las semanas. Ya en otros temas, el presidente presentó a Claudia Morales como la nueva titular del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, con APRED, quien agradeció al titular del Ejecutivo, pues el nombramiento y se comprometió a paulatinamente erradicar las prácticas discriminatorias en México. Veamos. Gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por darme la confianza y designarme como presidenta del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Un nombramiento que recibo con mucho orgullo y con reiterarle mi compromiso para desde el CONAPRED, trabajar por prevenir la discriminación. Todas estas causales que han sido muy constantes. Pues bueno, así fue la información durante la conferencia matutina de este martes aquí en Palacio Nacional. Yo soy Ángel Molina y continúen aquí en Atiempo.tv. Buenas tardes.